Es un gusto saludarle en su noticiero MP al instante, soy Madelanda Verde, a continuación le presentamos las noticias destacadas del día. Estos son los titulares. Ministerio Público coordinó aprehensión de presunto responsable de asesinato. Fiscalía logró sentencia condenatoria contra dos integrantes de estructura vinculada a secuestro. La Fiscalía contra el Delito de Femicidio, con apoyo de elementos del Departamento de Femicidio de la Policía Nacional Civil, coordinó la aprehensión del este Raúl Méndez Monzón por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa. En la investigación, la Fiscalía estableció su posible participación en el crimen cometido el 2 de febrero del presente año, en la zona 9 de San Miguel Petapa, lugar donde fueron atacadas con arma de fuego Andy Marlén Carrasco de García, de 42 años, y su hija de 14 años, cuando salían de su residencia. Debido a las heridas provocadas por el proyectil de arma de fuego, Carrasco de García falleció. La Fiscalía contra secuestro se logró sentencia condenatoria contra Abel Orlando López Luis y Mateo Cusche por los delitos de tránsito ilícito de armas de fuego y portación ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala o de las Fuerzas de Seguridad y Orden Público del Estado. Fueron condenados a 24 años de prisión incomutables. Ambos condenados fueron capturados tras una persecución el 25 de junio de 2022 en el kilómetro 78 de la ruta a Puerto Quetzal, en residenciales Ushmen, Mazahues y Upla, tras ser sindicados de pertenecer a una estructura criminal señalada de estar involucrada en el secuestro de una persona. Fueron condenados a 24 años de la ruta a Puerto Quetzal, en residenciales Ushmen,